Ya vamos a ir al paro nacional, pero primero las grandes novedades del día. Tiene que ver con los jubilados y pensionados, porque ya la novedad tenía que ver con lo que contábamos ayer, esta posibilidad de que se empiece a ajustar los aumentos en función de la inflación. Pero ahora la noticia tiene que ver con un bono para los jubilados. El gobierno va a otorgar en febrero 55 mil pesos para los que menos cobran. Estamos hablando de los menores ingresos de jubilados, pensionados y distintos beneficios sociales que van a través del ANSES. En contexto, tenemos que decir que el objetivo es pagar 55 mil pesos para aquellos que cobren 105 mil pesos. Y si alguno cobra un poco más de eso, se le pagará el remanente necesario para llegar a los 160 mil pesos. Esto es lo que ha dado a conocer el gobierno argentino. Se va a empezar a implementar a partir del mes de febrero.